El hombre al mando de una camioneta estatal ocasionó un accidente fatal, el mismo dio positivo a la prueba de Alcotés. El fatal percance ocurrió en la ciudad de Luque en la madrugada de este domingo, donde una camioneta perdió el control y embistió de manera violenta contra unas personas al costado del camino, ocasionando la muerte de un hombre de 49 años. El conductor al mando del vehículo perteneciente a la Administración Nacional de Navegación y Puertos fue identificado como Diego Alejandro Jiménez Riquelme, quien dio positivo a la prueba de Alcotés. Recibimos la noticia, ingrata noticia de este hecho en la madrugada del domingo, donde una camioneta de color blanco impacta en forma frontal contra una persona que estaba parada en la vedera y de esa consecuencia sufrió lesiones y falleció. ¿Se le hizo la prueba de Alcotés a esta persona? Sí, se le hizo y salió positivo. ¿Qué es lo que le manifestó a este funcionario? No, él poco o nada quiso hablar. Pero se le notaba que estaba alcoholizado. Y se le olía. No, 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 te voy a decir si cada uno tiene su formal racionamiento. En cuanto a eso, no te va a decir que está borracho. ¿La víctima fatal se sabe si murió al instante o le llegaron a socorrer? No, no, ahí permaneció ya sin signos de vida. Un empleado de un local murió en manos de delincuentes tras un robo, fallido y enfrentamiento a tiros con la policía. Esto ocurrió en Juan León, Mallorquín. La víctima fatal fue identificada como Jaime Boadilla, quien fue llevado por delincuentes a una zona boscosa tras un asalto a un local comercial en Juan León, Mallorquín. Aparentemente, el joven trabajador murió a consecuencias de la picadura de avispas. Uno de los presuntos asaltantes fue encontrado horas después muerto, aparentemente por la misma circunstancia. Un grupo de delincuentes intentaría cometer un hecho punible en esa localidad. El lugar precisamente desconocíamos, motivo por el cual el personal de ese departamento se trasladó hasta la localidad de Mallorquín. Hice las comunicaciones pertinentes al Ministerio Público y tratamos de cubrir el perímetro de la ciudad de modo a poder estar preparados en una eventual circunstancia de que esto cede. En horas de la tarde, visualizamos este vehículo que estacionó, descendieron de él estas personas armadas. En momentos de intentar identificarlos, ellos opusieron una resistencia muy bélica, por llamarlo así. Se enfrentaron a tiros con el personal interviniente. Nos apoyaron otras dependencias policiales. Tras un caso de robo agravado, la policía realizó una persecución que culminó con la detención de una mujer de 72 años de edad y un hombre de 31 años con antecedentes. En poder de los mismos se encontraron un arma de fuego y el dinero producto del robo registrado por cámaras de seguridad. Un trabajador que se disponía a realizar el depósito de una suma de dinero denunció que fue seguido durante varias cuadras por una camioneta. Al llegar e ingresar al local de pagos, un desconocido descendió del vehículo e ingresó tras él para arrebatarle el bolso en el que transportaba el efectivo a punta de pistola. El momento del robo agravado fue captado por las cámaras de seguridad del local de cobranzas. El hecho fue denunciado inmediatamente en la policía y se inició una persecución en la ciudad de Luque. La camioneta fue localizada por la policía y de ella descendieron dos hombres, uno de ellos logró huir y otro fue detenido en el lugar. También quedó detenida una mujer de 72 años que conducía la camioneta. ¿Intentaron huir de la presencia policial? No, no, de ninguna manera. Cuando ellos me siguieron y me tiraron los tiros, yo le levanté la mano así y me quedé. Pero la policía dice que no hizo ningún disparo. Sí, hizo disparos, muchos disparos hizo. Pero no hay rastros de eso tampoco en el vehículo. En la camioneta. Sí, él dice. ¿Y a usted la estaban llevando a la fuerza? Sí. ¿Y no le conoce a esas personas que le estaban llevando? No conozco yo a esa persona. ¿Y en su celular encontramos que tiene su número anotado? No le conozco. Cuatro personas murieron en un accidente de tránsito durante la madrugada de este domingo en la localidad de Pirahú, departamento de Presidente Ayes. Esto ocurrió a la altura del kilómetro 243 de la ruta Paraguay 9. Un accidente fatal se registró en la madrugada de este domingo en la localidad de Pirahú, en el departamento de Presidente Ayes. Una familia viajaba a bordo de un automóvil de la marca Toyota Ram, que impactó violentamente por la parte lateral de un camión trasganado que venía en sentido contrario. Según la policía, el impacto se registró justo en la zona del tanque de combustible desde el camión, lo que inmediatamente desencadenó en un incendio que terminó consumiendo por completo el vehículo donde iba la familia y gran parte del camión de gran porte. Los fallecidos fueron identificados como Ricardo Jara Sosa, de 36 años, su esposa Casilda Escobar Peralta, de 30 años, y la hija de ambos, de 7 años. La cuarta víctima es una joven de 17 años, hermana de Casilda Escobar. El conductor del camión trasganado junto con la familia de este resultaron ilesos, reportó la policía. Un grupo integrado por unos cinco desconocidos, quienes tenían el rostro cubierto con tapabocas y capucha, irrumpieron en la noche del sábado en el local de una distribuidora de bebidas en Carapehuá. Luego de reducir a los empleados, se apoderaron de la recaudación del día, que asciende aproximadamente a 180 millones de guaraníes. Resultó víctima Rosa María Ojeda Oviedo, de 30 años, domiciliada en el barrio Virgen de Fátima de este distrito. La mujer relató a los intervinientes que se encontraba con un grupo de trabajadores de la empresa, Oñondidemi, y en un momento dado, siendo las 20 horas aproximadamente, fueron sorprendidos por cuatro a cinco sujetos, quienes con arma de fuego en mano y cara cubierta pidieron que hagan cuerpo a tierra y procedieron a alzarse con el millonario Botín. Todavía no se conoce el monto preciso, lo que se llevó. Están haciendo sus arqueos, van a hacer sus arqueos y después van a precisar, proporcionar el monto exacto que se llevó. Mucha violencia en el autobús. Y actuaron con mucha violencia según manifestaron la...